Bendecidos en este día que la paz de Cristo reine en tu corazón. Estamos aquí desde el patio de nuestra casa, nuestro Edén, en lugar de descanso y de meditación. Y quiero compartir este corto pensamiento contigo, aquellos que les gusta estudiar, les escudriñar las escrituras, la importancia de nosotros ir al texto original, ya sea en el Antiguo Testamento, lo que es el hebreo, o el Nuevo Testamento, lo que es el griego. Porque una palabra para nosotros significa una cosa, pero en el texto bíblico puede significar otra. Cuando vamos al griego, por ejemplo, en Marcos capítulo 8, el versículo 35 y 36, dice, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero cualquiera que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Ahora, la palabra vida se menciona en dos ocasiones en ese verso. El verso 36, que es el verso siguiente, dice, porque que aprovecha al hombre ganar todo el mundo y perder su alma. La palabra alma en el griego significa lo mismo que la palabra vida que mencionamos en el verso anterior en dos ocasiones. La palabra vida en el verso 35 y el verso 36 de Marcos capítulo 8 significa suque, que es el pensamiento, es la mente, es la psicología, de ahí viene la palabra psicología, que es el estudio de la mente. Nosotros, acá los latinos, interpretamos la vida, que es la palabra vida cuando estamos respirando y alguien que deja de respirar le estira las patas y muere. Decimos, ah, perdió la vida, murió. Pero la palabra vida en la Biblia, en la traducción, si no vamos al griego, pudiéramos usar un texto e interpretar incorrectamente lo que el autor, en este caso Marcos, ¿verdad?, quiso decir cuando relató el testimonio de Jesús en la tierra o las palabras de Jesús. Entonces, la palabra suque se menciona en el versículo 35 y el versículo 36, la misma palabra en griego. Lo único que la traducción, pues aquí en el verso 36 le pusieron alma. Y alma para nosotros significa la pensamiento, emoción, el sentimiento. Pero la palabra original es la palabra suque, que es la misma palabra vida en el verso 35, que se menciona en dos ocasiones. Ahora, la palabra vida, escuche bien, la palabra vida en los evangelios, en las cartas, en el Nuevo Testamento, puede tener varios significados, lo mismo que la palabra mundo. Por ejemplo, en Juan capítulo 17, el verso 3, para usar un ejemplo ahí, déjame ir allá rapidito, dice, y esta es la vida eterna, esa palabra vida no es la palabra suque, que se usa en Marcos capítulo 8, el versículo 35 y 36. La palabra vida aquí es la palabra zoe, en griego, que es el soplo de Dios. Dice, y esta es la vida eterna. Ahora, la vida eterna, nosotros lo interpretamos los latinos como cuando, pues, después que uno muera, tenemos vida eterna, vida después de esta dimensión. Pero realmente, o una traducción correcta sería la vida de Dios, porque Dios es eterno. Y esta es la vida eterna, Jesús hablándole, es verdad, orando, orando al Señor en Juan capítulo 17. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesús el Mesías, a quien tú enviaste. O sea, la vida de Dios, o la vida eterna, el zoe de Dios, es conocer a Dios como el Dios verdadero, y a Jesús, a quien él envió. De manera que la palabra vida, aquí es diferente a la palabra vida, en Marcos capítulo 8, que se traduce, ¿verdad?, en el griego, es la palabra suque, aquí es la palabra zoe. La misma palabra para nosotros, tiene dos significados totalmente diferentes. Por eso es importante nosotros escudriñar las escrituras e ir en el texto cuando estamos leyendo a lo que es el hebreo y al griego para tener lo más cercano, ¿verdad?, a lo que el autor quiso decir por el Espíritu Santo cuando escribió y plasmó las palabras en las escrituras. Una Biblia que yo recomiendo siempre, la Biblia textual muy buena, obviamente tener, ¿verdad?, lo que es el diccionario del hebreo al griego, la Biblia interlineal al hebreo y al griego son muy buenas. Es una buena inversión que tú puedes hacer también. La Biblia cronológica es muy buena porque te ayuda a entender por orden cómo fueron escritos los libros de la vida, perdón, de la Biblia, lo que es el canon bíblico. Por ejemplo, las cartas de Pablo realmente no comienzan en romano, no fue la primera carta que Pablo escribió, no fue romano, fue gálatas. Sin embargo, en la Biblia de nosotros, la primera carta que vemos ahí acomodada en orden cronológico es romano, pero en orden cronológico, en el ministerio de Pablo, la primera carta que escribió fue gálatas. La segunda carta que escribió fue primera tesalonicense. Si así sucesivamente él escribió sus cartas, esa es una buena inversión que también puedes hacer la Biblia cronológica. Ahora, vamos a terminar Marcos capítulo 8, Marcos capítulo 8, y vamos a ver desde ese punto de vista, la palabra suque dice, porque el que quiera salvar su suque, su mente, la perderá. Sencillo, la Biblia dice que los pensamientos de Dios no son vuestros pensamientos, ni sus caminos son vuestros caminos. Cuando tú pierdes tu mente, tu suque, la mente adámica, y abraza la mente de Cristo, la mente celestial, la mente espiritual, la mente de las cosas de arriba, tú has ganado la vida. Por eso es que Pablo decía, renovaos en vuestra manera de pensar. Decía por allá en Efesios, despojaos del viejo hombre que está viciado. Aquí, lo que el Señor nos quiso decir, que cuando tú pierdes la mente adámica, la mente de derrota, la mente pesimista, y abraza la mente de Cristo, la mente de que todo lo puede, por causa de él y del evangelio, vas a salvarla. Entonces, cuando tú pierdes tu mente, tú encuentras su propósito. Lo voy a repetir. Cuando tú pierdes tu mente adámica, tu mente natural, tu mente terrenal, tú encuentras tu propósito de vida. Sus pensamientos, no son los nuestros. Ahora, caminar en la mente de Cristo es más que pensar positivo, y es más que memorizar escrituras o versos bíblicos. Es más que eso. Es despojarnos del viejo hombre. Es una continua renovación en la verdad revelada de su palabra en nuestro espíritu. Es poder sentarse a los pies de otro y aprender de lo que Dios le ha dado a otro, porque somos un cuerpo. Y dice la palabra que más vosotros tenemos la mente de Cristo. Hership es solo de manera individual, no tiene la mente de Cristo. Vosotros, el cuerpo de Cristo, tiene la mente de Cristo. Es un conjunto de muchos elementos que nos hacen a nosotros caminar en la mente de Cristo. Vuelvo y repito, es más que pensar positivo, que es importante. Es más que memorizar versos bíblicos y citarlo, que es importante. Es un conjunto de muchas cosas, de un sometimiento diario. Y como dice el Señor aquí en el versículo 34, que es el verso anterior de Marcos capítulo 8, Él dice, Y si alguno quiere venir en pos de mí, niegue a sí mismo. En otras palabras, la manera más efectiva para nosotros de expujarnos de la mente natural y mente adámica es negarnos a nosotros mismos. En otras palabras, crucificar el ego diariamente en la presencia del Señor. Voy a repetirlo. La manera más efectiva de nosotros caminar con la mente de Cristo y ganar, encontrar su propósito cuando perdemos nuestro suque, nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestros conceptos es cuando nosotros crucificamos el ego, que cada uno de nosotros día a día y que esa palabra que Pablo dijo en Gálatas, ya no vivo yo, sino que vive Cristo. No solamente sea un verso escrito, sino que sea una evidencia y un estilo de vida en nosotros, los hijos de Dios. Dice, niegue a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces quería compartir eso con ustedes, la importancia de ir al texto en el hebreo y en el griego para poder acercarnos a lo más, a estar más cerca a lo que el escritor y el autor quiso decir cuando plasmó las palabras en la escritura por el Espíritu Santo. Espero que de alguna manera esto le ayude, le motive y le impulse a escudriñar la escritura para poder interpretar correctamente el texto en el contexto y de alguna manera podamos aplicar la palabra en nuestro diario vivir. Así que vuelvo y repito este principio, cuando perdemos nuestro suque, conceptos, ideas, pensamientos, lo terrenal, lo temporero, ganamos o encontramos su propósito, encontramos su mente aquí en la tierra y podemos disfrutar de la vida o de la vida de Dios, la vida eterna, la vida de Dios. Así que sean bendecidos. En otra ocasión compartiremos otros versos que también, ¿verdad? Encontramos este dilema en lo que es la traducción de las palabras y la diferencia que hay o el giro que toma el verso cuando vamos al texto original. Bendecidos.